Momento de ver el partido de Pablo Cholo Guiñazú frente Atlético Rafaela y la verdad una demostración de categoría, calidad y entrega que tuvo el Cholo en el partido de Talleres en la victoria 1 a 0 en Santa Fe. En la primera rechazaba y en los dos minutos iba al suelo y se quejaba de una falta que no le cobraba Beligoy, iba a tragar fuerte al piso y recibía una patadita el Cholo cuando recién comenzaba el partido. 2.30, pelea en la mitad de la cancha y sale limpio para jugar y juntarse con Bebelo Reynoso. A los 2.50, otra vez, misma situación. Fíjense lo alto que presionaba el Cholo, tocaba con Reynoso y terminaba en el gol de Talleres. Buena recuperación del Cholo para tocar con Reynoso y el gol de Godoy de afuera del área. Nuevamente a los 5.40, tocando en la mitad de la cancha y siendo la salida limpia del conjunto al Beazul cuando tenía que tirarse atrás y cerrarlo así a como a los 6.45. Cuando tenía que ir a presionar acá, fíjate lo que hace el Cholo a los 10 minutos en la mitad de la cancha. Otra vez a los 12.50, va al piso, no logra la recuperación, pero siempre ahí, mordiendo los tobillos de los rivales, tirándose por izquierda cuando lo necesitaba, junto con Godoy y su dupla esta vez. Recordemos que Gil no fue de la partida y el Cholo cuando tenía que ir a presionar arriba, fíjense, iba a presionar en la mitad de la cancha. Cuando había errores en su defensa, trataba de cerrar en la mitad, se tiraba al suelo y la pelota no conectaba a él, pero él estaba parado donde tenía que estar nuevamente, presionando más adelante del círculo central y aquí saliendo con un caño espectacular a los 18.35, saliendo muy limpio para juntarse con Bebelo. El Cholo contagiaba a todo su equipo, hermoso caño que mete en la mitad de la cancha para salir jugando con la pelota, 3 de 2 para tocar el costado derecho a los 19 minutos y otra vez siendo limpio a los 20, teniendo que retroceder, teniendo que encontrar la marca, siempre estaba por detrás de la pelota como a los 20.30 para hacer el despeje como si fuera el último hombre, a los 25 tocando cortito, juntándose a jugar, lo hacía el Cholo y a los 25 cuando lo sacaban por un costado, nuevamente, fíjense como no perdía la marca para tratar de recuperar la pelota el conjunto de Frank Darío Cudelca. A los 26.30 lo busca Gandolfi y él no se complica, sale con un pelotazo para el costado para tratar de sacar a Talleres del asedio que le metía Atlético Rafaela. Nuevamente a los 37 tiene que ir al costado, va al suelo y recupera la pelota, fíjense, limpio, va a la redonda, bien, lo marca Belligoy, salía limpio el Cholo Guiñazú, este jugador con 20 años en primera, este jugador con pasado de selección, demostrando nuevamente toda su categoría en esta primera división, en estos partidos de Talleres. Nuevamente toca limpio y sale jugando el olio azul que después se complicaba, pero la primera salida era muy buena del Cholo. El minuto, nuevamente acompañando, nuevamente haciendo sombra, no es tan solo recuperar, sino también tratar de cortar los circuitos de juego del rival y aquí sí lo hacía. A los tres, nuevamente tocando para el costado y mostrándose como opción. Talleres no tuvo los mejores partidos, pero sí tuvo que morder mucho y en esto el primer abanderado fue Pablo Cholo Guiñazú en los minutos que jugó. Nuevamente siendo al costado, nuevamente perdiendo, pero nuevamente estando bien cerquita de la marca. Y en esta los seis, tocando para el costado, saliendo limpio, fíjense. La pierde Talleres y vuelve otra vez a ponerse en posición. Va para la derecha, izquierda de su defensa y otra vez en la mitad de la cancha para cortar así, al costado, yéndose el piso y recibiendo los aplausos. De su hinchada se quejaba porque decía que había rebotado en el jugador de Atlético Rafaela. Nuevamente llevándolo hacia el costado, llevándolo hacia el lugar difícil al jugador de Rafaela, tirándose al suelo en esta, no podía cortar, pero era bueno el trabajo que hacía en la mitad de la cancha. Desde el tiro libre a los nueve lo buscaba a Klusenner para tratar de aguantar y que los minutos pasen. Y en el rebote nuevamente yendo a la mitad de la cancha para tratar de raspar y morder. Diez minutos del segundo tiempo. Va hacia el costado, intenta ayudar en el costado derecho y rechaza con su pierna izquierda para que Talleres saliera. Talleres no sale, pero fíjense por dónde termina la jugada y quién va a aparecer. Otra vez el Cholo Guiñazú. Una jugada clave para mostrar toda su entrega en la mitad de la cancha. Acá la trata de aguantar, le cometía en falta. Belli hoy no la sancionaba, pero lo que estaba demostrando Guiñazú era muy importante en Talleres. Va al piso y recupera a los doce. Ya es una constante esta de tirarse al piso y usarlo como recurso. Tocando, yendo a buscar a los 13.50, haciendo mover al equipo, haciendo mover la salida de Talleres. El Cholo es siempre la alternativa. La primera alternativa que en este iba al suelo y otra vez recuperaba y nuevamente al suelo. Y esta vez llegaba la sanción del árbitro del partido y la tarjeta amarilla para condicionarlo a los 15.50. Recibía esa tarjeta amarilla y por eso Fran Darío Kudelka va a decidir que después de esta amarilla se terminara el partido para el Cholo a los 19.35, que se va a ir reemplazado por Rodrigo Burgos. Muchos aplausos para el capitán de Talleres, este capitán que está rindiendo muy bien en primera división con el equipo del Azul en los últimos partidos. Siendo el estandarte se va el Cholo Guiñazú, reemplazado por Rodrigo Burgos, el gran partido que tuvo el capitán de Talleres.